Jugamos bien y el huracán un poco nos fue llevando con los pelotazos, con ganando las pelotas de día más que con fútbol y nosotros la verdad en primer tiempo, a pesar de haber aprovechado la pelota quieta porque tuvimos que tener unos palos, a través de esa vía, pero no generamos juego, es verdad que la gancha estaba muy mala, y nos favorece, pero en el segundo tiempo creo que nos paramos mejor, intentamos un poco más y cuando intentamos manejamos un poco más la pelota, entonces el partido estuvo mucho más parejo y como nosotros estuvimos bien defensivamente, no tuvimos problemas defensivos salvo disparos de fuera del área, y bueno nosotros tuvimos ahí una situación muy buena del Eto'o que habilita a Junior y que después le queda a Pacini, pero en líneas generales fue un partido muy parejo. ¿Es justo el resultado? Yo creo que sí, te reitero, quizá Huracán fue el primer tiempo más con ganas y con empuje que otra cosa, emparejó el partido, y nosotros en el segundo tiempo nos paramos un poquito mejor, intentamos jugar un poco más, pero era difícil jugar, así que me parece que está bien. Si tenés que recetar algo del partido, ¿qué te queda? Me parece que el ingreso de Léto fue bueno para lo que se viene, un buen ingreso y después que le gustó Léto. Si, creo que ingresó y obliga Léto a los demás a pararse más ofensivamente y a arriesgar más, eso es muy bueno, obviamente Luis es el primer partido de Sebastián y le va a llevar algunos partidos más todavía a ponerse a punto desde lo físico fundamentalmente y acostumbrarse al roce que hay en el fútbol argentino, porque viene de 8 años después de la Europa. Me gustó la defensa, creo que los 90 minutos no nos generaron a través de alguna jugada, ninguna situación de cuidado, si no, yo siempre he estudiado muy bien. Así que, bueno, que es un empate 0 a 0, que algunas cosas son buenas y otras cosas hay que mejor. ¿Qué es lo que hay que mejor para la finalidad de Léto? ¿Lobro más? ¿Lobro más? ¿Lobro más arriba? Y tratar de jugar los 90 minutos dominando la pelota, no regalar un tiempo, porque si no soy el agregador de Léto, no queríamos dejarlo, y no paramos en el segundo tiempo y la manejamos, aún sin tener situaciones claras de gol, también después tuvimos un hombre menos, pero entonces ahí me gustó, el equipo con un hombre menos se paró de igual a igual, no se metió atrás, siguió con tres arriba, seguimos jugando, y cada uno interpretó que era un riesgo que hay que correr para un equipo que quiere ganar. Es una seguidicia de partidos importante la que tenés, o sea, vas a tener ritmo, ¿tenés plantel como para enfrentarla? Y veremos, obviamente que se va a juntar mucho, creo que es difícil alguna vez que se haya juntado tanto con Copa Argentina, Sudamericana y Torneo Local. Teniendo en cuenta que el año termina el 31 de diciembre, se podría hacer más largo el calendario. Esa es tu propuesta.